Mira cómo ando, mi amor, por tu querer Borracha y apasionada, ando más por tu amor Mira cómo ando, mi bien, muy dada a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luz de mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Descansa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Mira cómo ando, mi mujer, por tu querer Solo tu sombra fatal, sombra del mar Que sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luz de mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación No 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 No